Unos 300 policías antidisturbios asaltaron este viernes una cochera del metro de Atenas para desalojar a los huelguistas que lo ocupaban y bloqueaban los transportes públicos desde hace nueve días. Cuatro personas fueron detenidas y liberadas poco después, según la policía. Tras la incursión, centenares de personas se dirigieron al garage para protestar. Estamos en huelga porque están destruyendo nuestros convenios colectivos y también porque reducen nuestros salarios y lo volverán a hacer. Ya tuvimos tres cortes y tendremos más. Las políticas de austeridad son brutales y afectan gravemente a las personas. El jueves, el gobierno ordenó la movilización forzada de los trabajadores para obligar a los funcionarios del metro de Atenas a poner fin a la huelga. Los sindicatos respondieron el viernes con una convocatoria de paro total del transporte.